Hola bueno estamos aquí en un vídeo más de pesca y bueno estamos aquí de nuevo en la desembocadura del río guadalorce y nada las cañas ya las tengo montadas vale aquí son diferentes vale esta era una caña de 4 metros y medio vale que es una modelo dakota de marca canagua no sé si alguien la conocerá vale esta era de 4 y medio porque pasa que el puntero se me partió y en el decarlo bien tiene unos punteros que se lo he puesto vale es finito finito no sé si llegáis a verlo bien que no ve como está doblado vale y para aprovechar y la uso y la arreglo y por lo menos para hacerte así la ponza vale carrete de decarlo normalito el básico y bueno montaje simple con plomito y con maíz vale la otra también lo que comentó el puntero vale esto era una una bercele enigma enigma caldera vale esta era de 4 metros vale pero que también lo puesto el puntero vale pues en esta ocasión también tengo montaje simple y con pollo frito la carne especial de la jornada anterior que la dejaré por aquí en una etiqueta vale y aparte la descripción del vídeo vale y nada pues a lanzar y al día y bueno de carnet me traigo maíz vale coreana que me sobre los otros días un poquito de pollo frito y una carne que todavía vamos a probar vale navaja vale lo menos que tiene que cogerlo en la casa lo vamos a probar también a ver si funciona vale así que nada vamos a ver qué va pasando durante el día y tal vale venga al día bueno en esta cañada aquí me la han dejado derecha vamos a recogerla y a ver si trae algo a ver si la he ido bueno a ver si la he ido a ver si la he ido leje a ver si la he ido a ver si la he ido Gracias. Pues nada, estaba como enganchado y nada, no tenía nada, como veis podía ver. Continuamos. Bueno, otros hemos dejado esta caña derecha, vamos a mirarla otra vez. Gracias. 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 Bueno, ahí trae un cangrejo azul, pero se ha escapado ahí en la orilla. Así que nada, la voy a lanzar como habéis visto y a continuar. Otra vez la caña derecha, a recogerla. Bueno, yo primero hago la playa porque la primera vez es un plan. Oye, yo tengo la playa porque la primera vez es un plan. Oye, no, no, no. Wiki, wiki, venga, no, no. Aquí ven, 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 toma aquí. Aquí ven. Bueno, trae otro cangrejo y se ha escapado también. Y bueno, ha pasado un buen ratillo y ahora está la cosa parada, así que bueno, solo a una de la tarde, del mediodía, o bueno, mi espérate, ahora en esto, lo ando a un tirón, ahora, miren, miren, lo ando a un tiróncillo, ahora esto es justamente que quería comer, come algo y siempre pasa lo mismo, cuando uno come y está haciendo algo, es cuando tira, pues nada, eeeeh, opa, accidente. Así que voy a mirarla, si hay algo lo comento y si no, pues nada, comeré algo y a ver un poquito más tarde si entra algo, vale, así que nada, continuamos. Y bueno, pues ahora con la navaja que le he puesto, voy a estar en guila, le voy a quitar el anzuelo y ahora lo sueltamos, vale, venga. Bueno, bueno, ya le he quitado el anzuelo y va a saltar al agua. Y bueno, cuando antes comenté de que iba a comer árbitra y que le he visto una picadita, nada, se había enganchado, vale, y de todas formas, también he recogido un par de veces con otra caña, y todavía he ido al cangrejo, pero nada, más o menos en mitad de camino, bueno, casi en la orilla ya se ha escapado y se ha saltado. Así que nada, continuamos. Y yo otra vez a la caña derecha, vamos a ver si esta vez cogemos el cangrejo. Y yo otra vez a la caña derecha. Prueba una, no se hagas sin que continúa ¿Vale? ¿Déptome con que engreja tú? ¿Vale? ¿Basas a la arma? ¿Tenés una arma? No, no. No pasa nada, estábamos de nuevo. ah,ры que se refuté ay,ay,ay ay,es que é un tiro hoy Gracias. 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 Mira. Germán. Mira que pasa congrex. Mira. Una tijeda de la grande vida. mira como es mira que empezó el cangrejo vamos a ver que empezó el cangrejo vamos a ver que empezó el cangrejo vamos a ver vamos a ver cangrejo no vejo no te exagero pero no te pesa a ver que se ha liado aquí y a ver como lo quito a ver que ingresas es que esto como te pique duela como te pique duela yo creo que va a ser mejor eh 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 oye ah ahi hay ahi bueno ya se ha liado bueno después de que se ha liado el cangrejo vamos a saltarlo ah 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 Y bueno, pues yo ahora con esta caña la he recogido, ¿vale? Y todavía un congrejo y esa es más capaz que la orilla. Y fijaros dónde está. Está aquí. Jeje, congrejito. Venga, esto con el agua. Venga. Adiós. Pasa lo que es la tarde y la noche. Ahí va a recoger. Pero está aquí, lo importante es pasarlo bien. Este yo lo he dado ahí por el río, ahí bien, ¿eh? Vaya, vaya, vaya. Está aquí el tío de Churleón. Sí, yo lo cangrejo. Eso dice que está todo bueno. Vamos ahí, gallera, bueno. Vaya, ahí le di a Artello. Dice que se viniera a casa de Artello. Yo por la tarde no le podía ver. Vení, tío. Estaba Artello ahí, la casabuela ahí, tío. Bueno, ahora he tenido una picadita en esta caña de aquí. Bueno, en esta. Y vamos a ver. Vamos a ver si está enganchado. Vamos a ver si está enganchado. Vamos a ver si está enganchado. Si está enganchado. ¡No, Madre! ¿Espera, foods? Sí. Para que lo diga por eso no nos doy a la bocada. Started. Vamos, Lara. Vamos, Lara. He Vamos a poner el agua del mar. Trae otro congrejo para ir cerca hasta escapar. Continuamos. Bueno, en esta, esto me han dado unos toques. Trae un buen ratillo y vamos a verla. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Me estoy empezando a mover un poquito la espalda y no vea. Como voy a llevar peso por las cositas y el camino que me queda, pues digo, voy a recoger adelante y tal y ya está. Por lo menos, mira, por lo menos se ha visto cangrejos, aunque algunos se me hayan ido menos uno o dos, tranquilo y tal, ¿no? Por lo menos, por lo menos, por lo menos, por lo menos hemos hecho ratillo y tal, ¿no? Así que nada, nos vemos pronto en futuras aventuras buenas, ¿eh? Si no en el siguiente vídeo En el otro, vale Yo lo veréis Y si sale todo bien, vale Esperemos que salga todo bien Si no, pues bueno Tiempo al tiempo Nos vemos ¡Suscríbete al canal!